Muy buenas a todos y bienvenidos a Culto Soy el ratos y os traigo un nuevo video sobre Missing Grand Cross Donde voy a estar viendo las tiradas a Reina Elizabeth De mi cuenta Muchas gracias Netmarble por el patrocinio Y los diamantes para poder tirarle a esta Esta rotación a la Eli Y bueno comentar que ahora tenemos outfit para los Summons Ya que pues bueno Un poco lore del canal y ahora entre comillas Somos balleras pues vamos a tener La ballena que nos va a Acompañar en las Summons del canal A partir de ahora, así que venga Sin más tonterías empieza el 4.5 Aniversario y dentro video Paten al puerco gente Se viene lo chido Sigan mi ejemplo Y no tienen a la Elisabeth Reina y tiran por la Roxy Padoru X10 Gente de Youtube, sigan mi ejemplo Y no tiren a la Elisabeth Reina y tiran A por la Roxy Padoru Mucha gente lo va a hacer Venga bailame, bailame Empezamos gente Se viene lo chido Todos poniendo ir a los clientes en el chat, suéltanla por favor Por favor, estaría de puta madre la verdad Se agradecería Una Elis rápido Bueno, esto está patrocinado por Netmarvel Así que lo que Netmarvel me da, Netmarvel me quita Empecemos a ver Ojalá no toque hasta el pity Para llevarme 5 melis Tienes buen ojo, Zerestis En verdad tienes buen ojo Y Empezamos bien Estabos muy bien Aunque es pecado Van, por favor Van, van, van Todo el chat Van, van Quiero poner esas dos rotaciones Pero ya José, ¿estás flipando? Si yo le iba a hacer el skip Que le iba a tirar dos rotaciones Pero flipando Vamos, en colores Van luz, van luz, van luz Es que a Norbert Dijiste, no me rompan las pelotas Pumoli Una puta pelota ¡Egid! ¡Vamos! Algo, mirola Ya que no me lo regalan Me lo saco, joder ¡Vamos! Bien, bien Vamos Personaje nuevo Bien Bien, bien, bien Van, van a dejar el 900 Voy por van luz Bueno, pues yo te digo Como salga el liante Va por el van luz Para que el van luz tenga 6-6 Ni loco, hombre, por supuesto ¿Por qué te crees que Que estamos tirando también? Porque ese dupe de van Se viene para la casa ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora sí que empieza el patrocinio ¿No? De verdad, parece ¡Vamos! Raga acumulando odios Acumulando lo que quieras, papi Ahora puedes tirar Todo lo odio que quieras Todo lo odio que quieras ya Solo falta luz, margaria de roja Y para adelante ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Me voy a comer un piti En el Melier O un castillo Bueno, acabo de empezar De 300 a 600 Ya veremos que Que patata, patata Y más patata Estaba a tomar por saco Pero bueno, vamos a ver De nada por pasar De mi suerte Acabo de darme cuenta Que tengo una medición o algo ¿Y eso, Carmeta? Ojo, atento al RAC Con su 30k de Gilbo Por favor Que es mi 30k de Gilbo Gracias En 600 me salió Van 4 de 6 Más 2 de 6 Yo quiero a Eli Ah, bueno, ahí el error Oh Cierto Vamos Aparece Dian Eso significa que Se puede venir Kim El cuñado Que venga el cuñado Que venga el cuñado ¡Eh! ¡Eh! Vale No me voy a quejar Celestis estaría contento también Bueno, Awaken No la tengo 6 de 6 Está muy bien Está muy bien Ahora, los festival Estarían bien En el Marvel Y esas cosas Equipo en rojo Se patea el puerco Empate Soy tu amuleto De catástrofe Pues vete un poco A tomar por culo Y vente dentro de dos semanas Que hay que tirar a la Roxy Yo me estoy viendo a la Roxy Con un piti, tío No quiero un piti en la Roxy Empate Vale Bien Equipo Bueno Va apareciendo la Eli Del color De otro color Pero bueno Es un poco de altonismo especial ¿No? Se llama En vez de luz Es rojo Porque claro Esquip Uff Que dolor Son 800 esquipos en rojo Para nada Bueno, vale Me voy a vivir entonces Es broma celestis Te tengo que pasar Te reí por los bits Por cierto Gracias por los bits Ojalá este me da bloque En la Roxy para Doru Como la quiero la Roxy Ojalá La verdad Que la Roxy para Doru Ojo Mira con estos ojitos Quien es ese Albion Que te mira Y te desnuda Vavo Come on Field Está bien La playa te trajo suerte Las primeras multis Que sí Ahí Está claro Que Que los cuales Compran en el RG Ya lo tengo claro Come on Field Vamos Pues sí Si miro Y se desnudo Sí O sea La Roxy Que a la otra ¿Quién? La Eli No Que va Ojalá Ah La Roxy dice La Roxy sí Perdona Que va un poco petado Porque tengo El ordenador Si una paga Desde hace un mes Y pico Estoy pensando En tirar aunque sea 300 Hombre Si llegas con 1600 juegos más comentados Sí Sí podrías tirar Dijo Albion Sabías que Albion Online es un MBRPG No lineal Pues sabes que Albion No me patrocina Pero tenéis Código RAC3 Joder No sé hablar Código RAC3 En la tienda de Epic Así que Ala Ahí tenéis Que se vienen Cositas chidas Para navidades Ojo Ore no Cachi Ore no Parchis Vamos Vale De puta madre El ore no Cachi Me da un poco más igual Pero Con el ore no Cachi El traidor Más el Gouderfest Que tengo Tenemos día 6 de 6 Vamos Perfecto Y regalo un traidor más Todavía Vámonos Ore no Cachi Traidor Ha sido buena multi Ha sido buena multi Por la broma Si viene 9 de 6 En los 900 Hombre es una Elipomoli No sé que me esperaba ¿Por qué te crees Que voy directamente Sin intenciones? O sea Que Eli me ha tratado Vía a mí La de primavera Bueno Vale Pero Da igual Festival ninguna Equip A casa Platita Con el dupe Me da para comprar Cosas Si luego hablamos De donde gasto Lo dupe Es verdad Que te sobra Un dupe Dame ese dupe De bar Y el lore No cachí Cabrón Elías 180 Mono a las 300 Y lo dejo Skip purgas Y ahorro Para el año nuevo Por tu padre Jucas Te lo aviso Por tu padre Que aparezca El puto purgas A final de año Bueno Al principio De nuestro año Por tu padre Yo lo daba Yo lo daba Eso si El lore No cachime La perra No iba a casa Platita Me recuerdo Cuando jugaba El lore Y me dan ganas De llorar En verdad Lo vi de un video De no se quien De un cole Amigo Que era un pesado Con eso De la casa Platita Yo en Lili No he jugado Nunca al Lola Así que Entiendo que es un rango Porque es un rango Plata Oye ya En el mar La broma Estaba bien Vale Dame un Bueno Técnicamente Son dos festivos Lo que me has dado Uno más No estaría mal Un aludo roja También te la acepto Un aludo roja La aceptamos Un aludo roja La aceptamos No Un puñetazo en la cara No Un aludo roja Que me pille Los dos de asfalto Y ya verás Como en el Meli Meten todos los Melisabines Espero A ver Donde estas Tu Señor O Bueno El ILR También podría aparecer O Donde estas Tu escondida Tu Que necesito GP Era roja Pero no era Dios Mel La roja F Seguimos tirando Ludo roja O que ludo Que descoja Ojo Hubo Esquip en rojo Puerco Puede ser Puede ser Un puñetazo en la boca Correcto Es que no el verde También está escondido Pomoli Te va a llevar Unos 30 minutos De van Como salga El puto Escanor verde Riquísimo Cabrón En verdad Me da igual Por lo menos Pues bueno Si no sale Escanor verde No es un banner De Eli O sea Me salió de igual La Eli Luz Cuando ya estaba 25.000 de 6 Pues aquí El único Escanor Que hay Bueno Está el ultimate Pero claro No lo tengo dupe Entonces no me lo va a dar Además el demonawake En verde Mi puto acosa Ya está 10 Ojo No pero Da un sol Tío A tu mamá Le ha dado un sol En condiciones Que por cierto Ya me habéis avisado Varios Que la animación De Scanner Ultimate No asegura El festival Asegura Van Por lo que he visto Todos me habéis mandado Van Vale Canto Hellbreaker Y a dormir Para que salga Vaya mierda De sol Ojo Vale Dos Rose tattoo Me parece Para que salga Vaya mierda Que no Está bien O sea A ver Tú es que lo tenías 6 de 6 A ti Akin Dark Es una putada Pero Le pongo Le iba a broma Porros Pero lo tuyo no Va a comer un bar Muy rico No me ha salido Animación de la última Y nunca Dolor Yo en mi cuenta Creo En la secundaria ¿Verdad Mark? En la mía Creo que no Bien Purgas Buah Si sale Van Esta multi Es legendaria Loco Si sale Van Esta multi Legendaria Vamos Eli A huevo Para los 900 Vámonos Vaya multi Me gusta Me gusta Lo que veo Y Rodri Tuvo razón Lo dijo Esta multi Es Jesucristo Chaval Para mi Vamos Acabas de perder El seguidor No Espera Que aquí viene Un puñetazo No pasa nada No pasa nada Plata Tranquilo Tranquilo Raja Vaya Entres a Leonis No te preocupes Bueno 4 4 Leonis Ojo A 420 A ver que se fuman Esta Yo la quiero Yo la quiero Eh Si pero Sabes que Va a tener que elegir Van a los 900 No Envieron con la torre Antes de matar Dos van en las 450 Buah No Dos no Dos no Cabrón Que necesito uno El otro ya es Flexeo Ojo Lo acierta todavía Espérate Huelvan 6 de 6 Ojalá Bueno a ver Ojalá Quiero decir Ojalá Antes de llegar Para poder elegir La él y todo eso Si no No elijo La él Bueno Si voy a elegir La él Antes que más Él O sea No se que voy a ir Planteando A ver Los 4 A Leonis La primera vez Está gracioso La segunda Ya huele A ver como le va Asmo Hombre Pues espero que bien Me toman los villas Por pocho Yo hasta mitad De mí No lo puedo Vale Todos somos van Vamos Ah es que claro Soy retrasado He dejado a van ahí En la estantería Y está diciendo Joder puta Ahora no te voy a salir Tenía que haber traído el van Vale Somos más raros Se ha bugueado No No se ha bugueado Me ha dado una buena hostia El mael con dupe Si pega La él y no Bueno Bueno Kevin Pocas élis Han visto dupe Entonces me parece a mí Que la él y no pega Dice Oh Los tovaina Aparte Mael 2 de 6 A él y 2 de 6 Pues mael 2 de 6 Es una mierda Y él y 2 de 6 Pues Por lo menos Oye No hay ritual No hay ritual Esta vez El ritual esta vez Es el outfitter Yo confío ¿Cuántos tickets dan? Eh Dos multis Vamos El otro vaina El vaina es perdida A ver Siendo sinceros No se que me va a pasar En año nuevo Pero Ya va mejor Que la mitad De casi todos Mis putos banners O sea Creo que solo lo supera Merlin Ojo el primero Vamos Vamos Rostatu Vamos Ya está Ya está el van Ahora sí Vamos Vamos ahí GP Te dije José Diego Me voy a sacar La Ludo Me voy a sacar El Kingo Minola Y correcto Así ha pasado Cuñetazo en el juego Otra vez A casa plantita Venga va Vamos Vamos Ya vale Con Ragnarok No Está bien La broma Hace unos meses Van y a Dios Van No En vez de terminarlo Ya A lo que queda Me va a tocar elegir A van a los 900 Así que No me falta nada Del vano ya Bueno Yanka Así que Si sale van Ejimos El Elisabeth Y nos vamos Muy triunfante La verdad Ragnarok Para Rack3 Ya Pero no Espreya No estaría mal Tampoco Espero que tengas suerte Que no te quede el van Y salga Bueno tupe Que yo voy de camino No voy a poder estar Mucho pendiente Muchas gracias Tu mamá De verdad Y muchas gracias Por patrocinar Las skins de Elie Que no se olvide Que las skins de Elie Van a ser patrocinadas Por tu mamá Ojo Anahe Muchísimas gracias Por ese pedazo De Ray ¿Cómo estás? Estamos aquí Terminando la sumo Sala Elie Se viene Van con Elie La misma multi Sería God Lilith Pero es que no te puedes Hacer una puta idea Eso sería tan God Que a mi no me ha pasado Muchísimas gracias Anahe Vale Quedan poquitas multida Lástima no me tiraría Hasta tener las 900 Hombre Hace bien José También te digo Hace bien Esquipen rojo Los Tobainas Van Tiene tu nombre O sea Literal A mi me salió Van y Eli En las 420 Nice Spain Va Van tiene tu puta nombre Loco Si gana es Van Bueno a ver Los Tobainas No va a ganar Vamos la puta Freya roja Sulta la 10 veces Bueno Bien bighueso Y me salió una mierda En toda la multi Hijo de Carmeta Me da pena ya Llevas unas summons El último skip Casi Joder Casi Al palo Al palísimo Pero bueno Ese dupe nos viene De puta madre Ese dupe nos viene De puta madre A me gubu Ojo Esto es escanar ultimate O sea que Por tu padre Dame el ban Dame el ban Que a todo el mundo Con esta animación Le has dado el ban Y es la primera vez Que sales en maldita cuenta Me parece Así que dale Dame el puto ban Se viene Se viene Se viene Se viene papi Se viene el ochido Es calor en la noche Es mitad hombre Evitar Y vale Es calor en la noche Va Carole ultimate Venga Venga A todo el mundo Le has dado ban Con esta animación Todo el mundo Le has dado ban Con esta animación Todo el mundo Le has dado ban Con esta animación Va Dos Skip Vamos Van 6 de 6 Y dupe el Gominola Vamos Vaya Tengo más dupeado Al King Gominola Que al King Alita Vaya pedazo De rotación Loco Vaya puta O sea Ni Merlin Fes Ni hostias Vale que saqué Cuatro arbos Con Merlin Fes Pero este banner Ha sido Jesucristo Espera que viene otro Es que me descojono Este juego Es la polla Ahora que está 6 de 6 Cago en tu madre En el barbel Lo avisó Rodri Que a la 810 Venía el ban Y vino otro ban No El próximo A ver Me voy a comer Un piti Sin ver Un SSR Vamos Lo sabe Dios Ese era Mi mar Eeeh Wow O sea Literal Sale una Eli más Así De chill En dos Multis Así Y Y me descojono Y me voy O sea Me voy Directamente Porque Me voy Buenas noches No voy a sacar A nadie Porque me ha gastado La suerte Eli 870 Y ya Era mi Puto Era Ahora ya No lo ves Efectivamente Por eso Ojo Se viene Eli Eli Por favor Eli Nos terminamos De reír Todos ya Venga Por favor Ojo Venga va Fake out Salió No en las 810 Salió lo anterior Pensaba que había salido los 810 Pero salió justo el anterior Purgatorio Tampoco me quejaría Se quedaría 5 de 6 Pero Literal Eli Ahora sería perfecto A dejar la 3 de 6 Ahí Bien Bien de chill Y vosotros Estabais pensando Que iba a tirar Segunda rotación Si con esta rotación Me tiraría una segunda No vuelvo a tirar Un maldito sumo Hasta que venga la roche Vamos Vamos El Twigoth El Twigoth El Twigoth de la suerte 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 Bueno Joder de puta madre Voy a dejar catástrofe Chaval No está mal No está mal 5 de 6 Uy las catas En Gilwar Que se vienen Papi Va Una multibash Skip en amarillo Puerco Puñetazo en el ojo Oh Wow Los Tobinas De chill Buah Eli en la última Eli en la última Hazlo por mi Hazlo por mi Eli en la última Hazlo por mi Ahora yo creo que es mucho pedir Es exagerado pedir El banner ha sido increíble Se hizo el Trix Ahora mismo Yo dije Eli 3 de 6 Tengo fe Venga va Se confía Se confía El ILR que No hombre El ILR no Escanor verde A ver Le doy la razón a Pomoli Que tal y como ha salido esto Si sale un Escanor verde Pues me hace hasta gracia Y todo Ojo que gana Wow Esa mono es mía Y del Camus Hostia Camus me va a near Muy directamente Ahora que estaba pensando Que ha salido un mono Menos mal que la regalan Carmela Te tenía que haber tirado yo Te lo dije Buah No va No hombre Va No se checa de puta Va Va Ya van para vosotros El ban ya lo dejo para vosotros Va Va por favor Una Eli Una Eli Una Eli Una Eli Una Eli Bueno El hijo de la Eli No está mal Tristan 2 de 6 Sugoi Vaya pedazo de banner Mael No habéis visto todavía la lista Pero os podéis imaginar Donde voy a poner a este señor Así que elegimos A Eli Lo siento por Mael Y Elizabeth 2 de 6 Ya tenemos Bansay de 6 Así que no iba a elegir a Bansay ahora Vaya Pedazo De rotación Que me he marcado Netmarble Muchísimas gracias por patrocinar Más sumos así Por favor Y nada demonios Si os gusta este contenido Y no me olvidéis mucho Dejad un fuerte like Y suscribiros Sobre todo para hacer esta suerte Y no perderos nada en el canal Recordad La campanita que os avise De cuando subo vídeo Compartidlo con vuestros amigos Para llegar a más contenido en el canal Y como siempre Soy bienvenidos al culto Y nos vemos en el próximo vídeo O directo Hasta luego Chau